Canto a monte quemado para todos los amigos presentes Espesura de los montes Canto de la vez salvaje Mensajes de amor y tiempo En el árbol y el plumaje Rumor del silencio herido Por el canto de algún hacha O el sigo de algún violcito Que va volviendo a la casa Noche llena de misterio Callada sabes que vuelan Remontando a la distancia Sus sueños hechos de nieblas Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido Que habla con toda nostalgia De las cosas que ha perdido Montes quemado en el cielo Una bendición de Dios Árbol, pájaro, camino Tierra, noche, canto y sol Montes de su monte virgen Tan lejano y olvidado Tan lejano y olvidado Andando no más distancias Fuego de montes quemado Rastros que ondulan la siesta Dibujándose en la tierra Dibujándose en la tierra Amor que plata en el aire Meclado con la tristeza La llena de misterio Callada sabes que vuelan Remontando a la distancia Sus sueños hechos de nieblas Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido Que habla con toda nostalgia De las cosas que ha perdido Oh Que animar Que animar